Entérese de todo lo que le deparan los signos este día en Guía Astrológica, con Rocco Remo. Muy buenos días, muy buenos días a los oyentes de Radio Caracas Radio, hoy viernes 5 de mayo 2023. Una luna llena eclipsada que no será visto en Latinoamérica, por supuesto. Y le damos saludos también, que por cierto, le mandan saludos al señor Pinto, de la programación de RCR en vivo, por su labor que saca siempre al aire. Y nos informa del clima, que está bastante caluroso en Caracas. Y nuestro oyente, Jorge Luis Fernández, desde Isla Canaria. Un abrazo fuerte, Jorge Luis, muchas bendiciones, y a todos nuestros oyentes. Bueno, fin de semana, luna en Escorpio, ya mañana sábado, domingo, una luna en Sagitario más liberadora. Si se sienten pesados, porque hay mucha gente en las redes sociales, que Rocco, que me siento pesado, que Eclipse, que la broma. Todos los años tenemos Eclipse. Lo que pasa es que al tener más publicidad en este tema de la astrología, muchos dicen muchas cosas. Y yo también hasta yo me enredo oyendo tantas cosas. Entonces, bueno, y he recomendado una buena, si tienen agua, por supuesto, una buena ducha. Así como cuando uno se va a casar o a hacer algo importante, una buena ducha bien sabrosa, y mucho líquido también, y comidas ligeras. Es muy importante en ese sentido. Y al sábado y domingo, una luna en Sagitario es chéverísimo. Y además que los Eclipse de Luna son como liberadores, según la teoría de muchos colegas míos, en el campo de la astrología. Hablamos de cerrar ciclos, comenzando ciclos, y soluciones prácticas. Así que la angustia, ya está en mosca con las fake news de las noticias, que ven que si la luna roja, sangrante, que ese no se va a ver. Para que ese fenomenalismo online es muy tremendo. Entonces, una luna llena, Tauro Scorpio, con el tema de las relaciones personales profesionales, muy importante. ¿Qué significa? Que hay que buscar solución durante el mes de mayo, con respecto a Tauro Scorpio, en el equipo de trabajo, en el equipo de pareja, en el equipo de relaciones personales comerciales, como se está desenvolviendo. Por lo menos el tema económico, Aries Libra. Aries Libra, todo el tema económico, Eclipse en el eje productivo económico. ¿Te quieres casar? No te quieres casar. ¿Te quieres divorciar? No te quieres divorciar. ¿Quieres vender? ¿Quieres comprar? Entonces, Aries Libra es una cuestión de negociaciones. Si compramos o vendemos, o qué hacemos juntos para que Cachicamo nos traje palapa. En el caso de Pisi y Virgo, en el tema de los estudios, si están esperando papeles, documentos, pasaporte, visa, actitudes mentales, terminar una carrera, terminar un estudio, cambiar de carrera, la dedicación a las ventas. Así que Virgo Pisi está con ese tema de las ideas y que estás pensando que tienes que resolver este mes de mayo. Facilito. Acuario Leo con el tema de casa, guar y familia. Aunque muchos Leos tienen a Satuno por ir bloqueando las cosas, como decir a media máquina, y Acuario en el tema también productivo y en la parte profesional. Entonces, Acuario Leo en todo lo que es conformar si las cosas están funcionando en tus metas, tus logros, tus éxitos, tus ascensos. Y como yo digo, Acuario Leo mínimo que te nombre el presidente de condominio. Por ahí van los tiros. Después de Acuario Leo viene Capricornio Cáncer, que tiene que ver con el queso a la tostada. Es como decir, cáncer Capricornio, buscar un mejor empleo, ver cómo mejoramos el trabajo, cómo mejoramos nuestras relaciones con los hijos, cómo están las relaciones de los hijos con las parejas, cómo están los planes de proyectos, cómo nos inventamos y nos rebuscamos en este clima de inflación. Cáncer Capricornio buscando mejoras para verle el queso a la tostada, ¿ok? Géminis Sagitario lo tiene en las oportunidades que las pintan calva. Es como decir, si Géminis Sagitario son abogados, son médicos, son doctores, son asistentes, gente que presta servicio. Esas personas que hoy en día se meten a todos, son electricistas, plomeros, pintores, albañiles. Bueno, así está Géminis Sagitario. Resolviendo como haya viniendo, vamos viendo. ¿Qué les parece? Así que bueno, no se me ajusten tanto, que si la luna es sangre y esas cosas, que esos son en el eclipse total de luna. No en el penumbral que no se ve a simple vista y sin ánimo de crítica, sino constructiva de información. Mañana es sábado, 2 p.m. hora de Venezuela, programa Guía Astrológica con nuestro amigo Roberto Astroboi. No se lo pierdan y hoy tendremos un like en Instagram, en la cuenta de Astrobatch, en Instagram, sobre el eclipse de luna. Así que los esperamos en Instagram, hablando del eclipse de luna, con Enriqueta Bruni, Rosela Bachilone, y que les habla Rocco Remo por Instagram esta tarde. Los quiero mucho, feliz fin de semana, sigan con Radio Caracas Radio, la radio que se ve, les habló Rocco Remo. RCR presentó Guía Astrológica con Rocco Remo. Puedes seguir.